¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo 167 del manga de Jujutsu Kaisen. Ya que sí, después de dos semanas de espera, finalmente tenemos el regreso de este espectacular manga. Y en esta ocasión, después de concluir el Itadori contra Higuruma, ahora veremos a Megumi enfrentando al grupo de Reiji. Ya estaremos viendo cómo se desenvuelve este combate, además de también revelarnos algo acerca del plan original de Kenyaku. Pero ya estaremos platicando todo lo ocurrido a lo largo del episodio. Y ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, el capítulo 167, como ya es costumbre, está titulado Colonia Número 1 de Tokio Parte 7. De esta manera observamos cómo la primera regla para liberar a Sumiki está completada. Ya que Higuruma decide añadir una nueva regla. Y esta es que los jugadores podrán transferirse puntos entre ellos. A lo que Kogane, sin ningún problema, acepta esta nueva regla siendo la número 10. De esta forma Higuruma envía uno de sus puntos a Itadori y con esto puede asegurar la supervivencia del mismo, al menos por 19 días. Ya que recordemos que una de las reglas es que no podías mantenerte sin puntos durante esos 19 días. Así que gracias a esto, por lo menos de momento, en cuanto encuentren a Sumiki podrán cederle un punto. Y así salvarla de su destino. Por otro lado, una vez cumplida la misión de Higuruma, este decide retirarse. Pero Itadori rápidamente, al darse cuenta que tiene buenas intenciones, además de ser extremadamente poderoso, le pide que se convierta en su aliado. A lo que Higuruma menciona que no puede hacerlo, ya que esos dos puntos restantes eran de un juez y un fiscal a los cuales se asesinó antes de llegar a Tokio. Por lo que una vez que se abra la barrera, él se va a entregar. Hasta ese momento, él pensará en lo que debe hacer. De esta forma, Higuruma se retira, pero aún así queda como un posible aliado a futuro. Y la verdad es que de acuerdo a todo el trasfondo que se le dio a este personaje, yo creo que sí o sí lo veremos volver a aparecer más adelante. De esta manera, ahora sí regresamos con Megumi. El cual, como recordaremos, por culpa de Remi, había sido guiado hacia un personaje misterioso llamado Regi. De esta forma, Regi rápidamente se percata de el poder de Megumi, diciendo que es muy fuerte. Por lo que rápidamente le ofrece formar una alianza. De esta manera, Megumi al escuchar estas palabras, cree que puede razonar un poco con Regi, diciéndole que actualmente se encuentran en un ritual el cual se aprovecha de la energía maldita de los participantes para cruzar a la gente de Japón por un río hacia una nueva costa y convertirlos en algo inhumano. A lo que Regi rápidamente le pregunta a Megumi que si se ha aliado con Kenyaku o algo así. Ya que lo que acaba de decir es una completa mentira. Ya que de acuerdo a la situación establecida en las colonias, él cree que el objetivo de aprovecharse de la energía maldita es algo secundario o terciario. Esto por tres razones. Número uno, el número de participantes. Número dos, la diferencia de nivel entre ellos. Y número tres, la regla de la barrera. De esta forma nos explica que si mil participantes fueran distribuidos de forma equivalente en 10 colonias, habría 100 en cada una. Sin embargo, entre ellos hay hechiceros como Kashimo o Higuruma, los cuales son excepcionalmente fuertes. Por lo que solo ellos dos han asesinado a 60 hechiceros. Es decir, siendo una verdadera masacre sin darle mucha oportunidad a los más débiles. De esta forma se nota que el objetivo principal es que solo los más poderosos sobrevivan a las primeras fases y los más débiles sean exterminados rápidamente. A lo que Megumi pregunta que es lo que ocurre luego de que el juego se estanca. Es decir, que solo quedan los más fuertes en cada colonia. A lo que Reggie menciona que esto ya se ha cumplido. Además explica que en primera instancia se tiene la teletransportación a la hora de entrar en la colonia. Siendo que no aparecen en un lugar fijo, sino que son lanzados desde el aire. Por lo cual esto forza al hechicero a despertar su técnica maldita. Y si no lo hace, es una muerte segura. Por lo que al parecer el objetivo principal de la teletransportación es que solo entren los más fuertes o los que tengan una gran capacidad como hechiceros. Debido a que si realmente quisieran la energía maldita de todos los jugadores, no los sacrificarían de esta forma. Así que eso de que los juegos del hambre van a durar por mucho tiempo es una completa mentira. Y el verdadero objetivo es acabar con esto lo antes posible. De esta manera se nos explica que Reggie está seguro que Kenyaku va a lanzar una bomba solo si el más fuerte sobrevive. De esta forma terminando los juegos del hambre. Al decir bomba simplemente se refiere a un mecanismo de autodestrucción. Ya sea un ser maligno, una explosión o algo por el estilo. Realmente no sabe a qué se refiere. Ya que ahora cambiemos de escenario para ver a Kenyaku. El cual se encuentra en unas oficinas del gobierno chino. Agradeciendo por esta invitación. Y la verdad es que no tengo mucha idea de cuál será el verdadero plan de Kenyaku. Posiblemente al tener el control sobre Japón. Él está negociando con alguna nación para tomar sus recursos. O para sacar alguna ventaja de este país en decadencia. De igual manera es posible que esta alianza con Chinas sea directamente la bomba que menciona Reggie. Pero bueno yo supongo que más adelante se nos explicará. De igual forma si ustedes tienen alguna teoría al respecto déjenla en los comentarios. Pero bueno continuando con la explicación de Reggie. Él menciona que no sabe qué va a ser esta bomba. Y que tampoco debe estar muy lejos de estallar. Es por esa razón que él quiere estar preparado con aliados poderosos y acumular puntos. A lo que rápidamente Megumi menciona que Remi no parece muy poderosa. Pero Reggie dice que ella simplemente es el señuelo. Y que las mujeres son las que levantan menos sospechas. Demostrando que esto es verdad ya que Megumi fue engañado por ella. De esta forma Megumi pregunta si cuando no la necesite simplemente la matará y obtendrá sus puntos. A lo que Reggie lo niega directamente pero yo creo que si estaba pensando eso. Remi rápidamente dice que Reggie es su digno caballero y que él la va a proteger. Yo supongo que en algún momento Reggie va a traicionar a Remi y bueno Megumi posiblemente la salve. De esta forma Megumi al enterarse que Reggie tiene casi 100 puntos junto a todos sus aliados. Dice que si le entregan todos esos puntos él se va a unir a su grupo. Pero obviamente Reggie no está dispuesto a negociar y dice que esto ha terminado. Comenzando rápidamente el conflicto y surgiendo de la parte de atrás de Megumi un aliado para atacarlo directamente. Pero sin ningún problema gracias a su gran habilidad Megumi logra contrarrestar el ataque de este tipo. A la vez que también manda al Shikigami perro atacar a Reggie. De esta forma lanza al vacío al aliado de Reggie para que Nue quien ya se encontraba en el aire lo estampe contra el suelo. Sorprendiendo a Remi la que se da cuenta que Megumi estaba preparado para el combate desde hace mucho tiempo. De esta forma Megumi le dice que nunca más se cruce en su camino. Pero observamos como Reggie no es pura palabrería ya que fue capaz de acabar con el perro de Megumi. Que sad la verdad. Aunque en ese punto Reggie menciona una debilidad por parte de Megumi. Y esta es que por el objetivo de obtener sus puntos no está peleando en serio. De esta forma diciendo a Reggie que si no luchas a matar te arrepentirás al morir. Observando como al parecer un ojo cae desde arriba explotando directamente. Y posiblemente causándole daño a Megumi aunque esto no es seguro. Y bueno vamos a ver cuáles son las acciones de Megumi. Sabemos que él estaba determinado a asesinar de ser necesario para conseguir los puntos y salvar a su hermana. Pero también dada la premisa de que Reggie y sus compañeros tienen los puntos necesarios. Simplemente sería acabarlos y dejarlos al borde de la muerte hasta que le den sus puntos. Yo creo que si puede ser una pelea bastante difícil para Megumi. Y que lo podría llevar al borde de la corrupción. Es una pelea que me suena muy interesante. Por otro lado Kenyaku ha empezado a hacer sus movimientos. Por lo que la situación va a explotar muy pronto. Literalmente. Pero bueno déjenme sus opiniones en los comentarios. ¿Qué les pareció el capítulo? ¿Qué esperan de esta batalla de Megumi? Los estaré leyendo. Y bueno antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Random Games, Luis Macosta, Oscar, Omar Contreras, Emanuel Castro, David Zapata Lara, Alestad Almora, Fanny Morales, Benjamín Ricardo, Edifonso Loredo, Vladimir Ordóñez, Paul X29, Alex Gamer, Adrián Reiscovilches, Rux B, Roberto Pedrero, J, Daniel Alvarado, Soules y Bárbara Ninao. Y ahora sí sin nada más por añadir. Adiós.